Eres incomparable, humilde, sencilla Tu corazón es más inmenso que la inmensidad del mamar Tus manos benditas, frágiles, fuertes Y tu sonrisa se refleja aunque vaya tempestad Por eso te amo con todas mis fuerzas Por tanto amor que me has entregado Tu fe tan divina no se agota De pedirle al cielo por un nuevo día De pedirle al cielo incansablemente Que siempre me guíe, oh madre querida Eres incomparable Eres incomparable Esa paz en tu alma No cabe duda es el poder Y limitado del Señor Por eso te amo con todas mis fuerzas Por tanto amor que me has entregado Tu fe tan divina no se agota De pedirle al cielo por un nuevo día De pedirle al cielo incansablemente Que siempre me guíe, oh madre querida Que siempre me guíe, oh madre querida Eres incomparable Eres incomparable Oh madre querida Eres incomparable Eres incomparable Gracias por ver el video